Grato de reencontrarnos en este sábado 19 de marzo a través de nuestro programa David en Viajeros y en nuestra casa Univision Iceville y ahora también lo puedes disfrutar a través de nuestra cadena hermana Unimás. Mi nombre es David Batres y todo nuestro equipo le damos la bienvenida. Aquí iniciamos. Como todas las semanas vamos a iniciar con las notas y noticias más importantes y sobresalientes en la semana en nuestro noticiero Univision 42. El reporte de la patrulla de caminos ha indicado que dos personas fallecieron trágicamente después de un múltiple accidente ocurrido en la interestatal I-40 y Eastbourne. En Smith County, especialmente en la interestatal I-40 y Eastbourne, el miércoles pasado alrededor de las 3 de la tarde ocurrió un múltiple accidente dejando dos personas fallecidas. En las fotos que estamos observando obtenidas por el Tennessee Trooper Patrol se observa un congestionamiento de tráfico que llegó varias mías a causa de este accidente. El tráfico fue normalizado hasta las 10 de la noche. Las autoridades no brindaron nombres de las personas fallecidas en este accidente. Hay que tener mucho cuidado y conducir con precaución en nuestras carreteras. Por otra parte, como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. En Hills County, un hombre llevó a empeñar una computadora y los trabajadores del lugar encontraron pornografía infantil. En Hills County, un hombre identificado por la policía con el nombre de Harry Diff llevó su laptop a una casa de empeño llamada By Bus Camp and Fun Shop. Un empleado del establecimiento revisó la computadora y encontró fotos y videos pornográficos de una niña. Le compraron la computadora por 40 dólares. De inmediato, contactaron al departamento del sheriff en Hills County, la cual trabajaron con el FBI, así como el Homeland Security. El hombre de 38 años fue arrestado al día siguiente. Se dice que hasta el momento no se establece la identidad de la niña, pero se sospecha que hay más víctimas. Vaya que esta persona ya se encuentra detrás de las rejas. Es importante que pongamos mucha atención y mucho cuidado a nuestros niños y también a nuestros jóvenes. Por otra parte, déjeme decirle que en el condado de La Verne, la policía necesita la ayuda de nuestra comunidad, ya que un hombre armado robó las instalaciones de CBS. El departamento de policía de La Verne está buscando a un individuo que robó a mano armada del CBS ubicado en Morrisboro Drive. El sospechoso es descrito como de la raza blanca. Entró al negocio demandando el dinero de una estatura de seis pies y aproximadamente de 230 libras. Si alguien tiene información acerca de este individuo, por favor llamar inmediatamente al departamento de policía de La Verne. Vaya que están en aumento los robos en diferentes negocios en Icefield, así como también nuestros condados alrededor. Déjeme comentarle que Dermilk Ernest, un joven afroamericano que perdió la vida trágicamente al recibir varios impactos de bala en el 2020, hasta el día jueves por la mañana detectives y la policía metropolitana pudo capturar a los responsables. Dos personas fueron arrestadas el jueves por la mañana en el caso de un hombre muerto a disparos en el año 2020 en el condado de Franklin. Dermilk Ernest, de 26 años, fue la víctima y esto ocurrió junio 27 del 2020. Pero fue hasta el jueves por la mañana cuando los dos sospechosos fueron arrestados por detectives y miembros de la policía metropolitana. La policía identificó a Kians Waters como el responsable de disparar y a Stephanie Hall, de 32 años, a la cual se le impusieron cargos por ayudar en el homicidio a Waters. La muerte de Dermilk Ernest impactó a la comunidad residente en el condado de Franklin. La familia de Dermilk espera que se haga justicia y que estas personas que cometieron el crimen paguen con todo el peso de la ley. Por otra parte, déjeme decirle que en Spring Hills la policía necesita la ayuda de la comunidad para identificar al chofer de esta camioneta que estamos viendo en estos momentos, los cuales se dio a la fuga después de un alto de la policía en Spring Hills. El departamento de policía de Spring Hills necesita la colaboración de la comunidad para identificar a un hombre de aproximadamente 38 años. Esto ocurrió en las calles Mary Hills Street y Main Street. Cuando la policía le hizo el auto, el hombre abrió la puerta del conductor, el cual también le gritó al oficial, Me tienes, y de repente cerró la puerta y empezó la huida. También se estableció que el vehículo, así como su conductor, estuvieron embolcados en un accidente y las placas que poseía el vehículo tenían el registro de una mujer, la cual le fueron robadas. Si usted tiene alguna información acerca del vehículo, así como su conductor, por favor llamar al departamento de policía de Spring Hills. El conductor y el vehículo también estuvieron embolcados en un accidente. Si usted tiene alguna información, por favor comunicarse al departamento de policía de Spring Hills. Por otra parte, déjeme comentarle que esta semana hemos recibido la mala noticia que el alza de los intereses ha aumentado drásticamente. Especialmente los más afectados son aquellas personas que buscan préstamos bancarios, así como también obtener un auto, así como obtener también una tarjeta de crédito. Especialmente aquellos que están por iniciar la compra de una vivienda. Se dice que toda familia debe estar preparada porque la recesión ya la estamos viviendo. Y esto es cierto porque hemos visto también el aumento en la canasta básica, especialmente también en el combustible. Solo esta semana se registró un alza de un 35%. En estos momentos un galón de combustible o de gasolina cuesta 4 dólares con 12 centavos. Y hay que prepararnos familia. Pero muy buenas noticias también para aquellas familias que están en busca de su casa. Porque según expertos en economía dicen que el alza de los intereses va a obligar a que los precios de las casas bajen. Y esta es muy buena opción para los compradores por primera vez de una vivienda. Bueno, estos han sido las notas y noticias más sobresalientes en nuestro noticiero Univision 42. Bueno y en este momento vamos a tocar el tema que nos aterra cada año, nuestra declaración de impuestos. Y para ello nos vamos a dirigir a las instalaciones de KP Consulting Inc. Especialmente con la señora María León. Nuestra asesora la cual nos dará importante información acerca de este tema. ¿No es así señora María? Bienvenida a nuestro programa David en Viajeros. Hola David, buenos días. Gracias por visitarnos aquí en nuestras instalaciones de KP y Grupo Financiero. Muchísimas gracias señora María por estar con nosotros y dar importante información a nuestra comunidad acerca de la declaración de impuestos. ¿Cuál es la importancia de que esto lo realicemos nosotros año con año? Bueno, hay varios puntos importantes y creo que uno de los más importantes es que cuando usted entra a un proceso de migración, lo primero que le preguntan es si a usted ha reportado taxes. Bueno, ya de ahí, con una declaración de impuestos, pienso que nosotros podemos hacer presencia en este país. No importa si usted tiene documentos o no. La otra, ahorita las compañías están muy abiertas para trabajar con los números de ITIN. Usted puede sacar un préstamo de una casa, conseguir un préstamo para carro y algunos otros servicios donde le requieren su número de ITIN. Importante hacer nuestra declaración de impuestos. Señora María, en nuestra comunidad hay mucha confusión, especialmente en los hogares que recibieron el alivio económico. Muchos de ellos dicen que si esto les afecta a ellos en el reembolso de sus impuestos y también qué es lo que ellos necesitan para presentar su declaración y el monto que han recibido por la ayuda económica dada por el gobierno federal a través de la pandemia. Bueno, cuando vaya usted a hacer su declaración de impuestos, usted le tiene que llevar al preparador las cartas que le llegó del IRS. En esas cartas indica lo que usted recibió de crédito adelantado por los niños y de cheque de estímulo. Las dos son importantes. No tiene que reportar ese dinero como un ingreso, pero sí tiene que decir si lo recibió o no lo recibió. Si no lo recibió, es el momento de cobrarlo en la declaración de impuestos. Si sí lo recibió, no pasa nada. No es que se lo vayan a cobrar. Eso ya fue un regalo y pues espero que lo haya disfrutado. Así que todo hogar no debe preocuparse si han recibido el alivio económico. Y muy importante, hay que hacer la declaración de impuestos. Señora María, sabemos también que muchos miembros de nuestra comunidad han solicitado al IRS un PIN, un ITIN number, pero los atrasos que hay a través de la pandemia aún no lo han recibido. Está también por expirar en la fecha límite para someter la declaración de impuestos. Ellos podían solicitar una extensión. Desafortunadamente no pueden pedir extensión porque no existe todavía un número asignado para ellos. Lo que yo les recomendaría hacer es llevar un tracking del correo de cuando ustedes mandaron su trámite y cuando se termine el proceso, si es que le llega una multa, entonces poder perdir el perdón de esa multa comprobando que ustedes empezaron su proceso antes de la fecha límite. Así que todos tenemos que ser responsables y someter nuestra declaración de impuestos dos mil veintidós. Le queremos agradecer María León por compartir importante información a nuestra comunidad de KP Consulting Inc. en ENIEC. Muchas gracias David por haber estado hoy en nuestras instalaciones aquí con nosotros y queremos invitar a toda nuestra comunidad para que nos visite en el 2131 Morfresboro Pike. Con todo gusto le atenderemos. Estamos abiertos todo el año. Se puede contactar por teléfono, por email o por texto. Gracias. Otro de los temas que también preocupan a nuestra comunidad en estos momentos es que está por expirar la solicitud o someter la solicitud de asilo para las personas que ingresaron a través de la frontera y también los niños no acompañados. Pero para hablar de este tema nos vamos a dirigir con nuestra abogada y asesora Diana Cachaya de Community Law Group. No es así abogada, bienvenida a nuestro programa David en Viajeros en este sábado 19 de marzo. Es un placer David y feliz sábado a todos. Gracias a usted abogada por apoyar a nuestra comunidad en los temas de inmigración. Sabemos que está por expirar para presentar la solicitud de asilo especialmente de nuestros hermanos y hermanas y niños no acompañados que ingresaron a través de la frontera. Pero muchos de ellos también se preguntan cuáles son los requisitos que ellos deben de tener para someter dicha solicitud, abogada. Es crucial meter la aplicación de asilo. Es el mecanismo legal que podemos usar para obtener protección de los Estados Unidos y poder vivir aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos someter la aplicación, es la I-589. ¿Qué evidencia sometemos? Hay que someter documentación demostrando tu identidad, acta de nacimiento, pasaporte. Necesitas evidencia de lo que pasó. Si lo sometiste a la policía, hay que pedir el reporte de policía. Si te tocó ir al hospital, un reporte del hospital. Si por alguna razón no fuiste a ninguno de los dos, todavía podemos adquirir evidencia por medio de testimonio escrito de personas que saben lo que pasó. Así que puedes hablar con tu familia, con tus amigos, con vecinos, con oficiales del gobierno local. Hemos recibido cartas explicando lo que ellos saben que la persona sufrió. Entonces, hay que reunir la evidencia. Al tener la evidencia, se somete la aplicación. En este momento, necesitamos que las personas entiendan que hay que someter la aplicación de asilo antes de que se cumpla un año. Entonces, necesitas hablar con un abogado, llenar la aplicación, firmarla y enviarla lo más pronto posible. Abogada, ¿y qué sucede con aquellas personas que no han sometido la aplicación de asilo y que ha pasado más de un año, hasta dos? ¿Aún ellos tienen tiempo para someter dicha aplicación ante lo que es el Departamento de Inmigración? Así es, bajo un caso que salió de la Corte Suprema que se llama Méndez Rojas, este caso dice que aquellas personas que entraron por inmigración y inmigración no les dijo que tenían un año para someter la aplicación, lo pueden hacer de una forma tardía. Recuerda que hablamos que hay que someter la aplicación antes que cumpla un año, pero tuvimos un grupo muy grande de personas que no lo hicieron porque la patrulla fronteriza le decía, solo vaya a ver, espere a ver al juez. Entonces, las personas esperan dos, tres, cuatro años, algunos hasta seis y todavía no tienen audiencias frente al juez. Entonces, ahorita se nos termina esta ventana en abril 22 del 2022. Si usted se pasó del año, este es el momento para meter tu aplicación y salvaguardar tus derechos. El asilo es la mejor forma de obtener la protección porque te lleva a residencia y te lleva a ciudadanía. En cambio, las otras dos cosas que se pueden obtener bajo las leyes de protección es remoción de deportación, que se llama withholding of removal y convención contra la tortura, estos dos son órdenes de deportación paradas con un permiso de trabajo renovable cada año. Es de por vida, pero si uno comete crímenes o algunas otras situaciones, te pueden sacar del país. Así que es ideal meter tu aplicación de asilo. Si no lo has hecho, habla con un abogado lo más pronto posible. Así, si usted es una de las personas que ingresó a través de la frontera o un niño no ha acompañado, recuérdese que aún tiene tiempo para someter la aplicación del asilo ante el Departamento de Inmigración. Muchísimas gracias, abogada. Y por último, invitémoslos porque todos los viernes 9 de la mañana usted está en su página de Facebook, en su programa Hablando Claro, así como las diferentes estaciones de radio. Así es, David. Nosotros estamos aquí para servirles y para eso es Hablando Claro. Cada viernes 9 de la mañana te contestamos tus preguntas, te sacamos de las dudas. Así que te esperamos. Muchísimas gracias, abogada. Bueno, después de regresar de publicidad, iremos con Zoraida Trejo a conocer el sentimiento de nuestros hermanos hondureños acerca de la crisis en el alza del combustible en Honduras. En Ashco Furniture queremos agradecer a nuestra gran comunidad hispana por preferirlos. Y este domingo 27 de marzo queremos celebrarlo contigo y con toda tu familia. Tendremos mariachis, brincolines para la diversión de nuestros niños, comida y mucho más. Y recuérdate que este domingo 27 de marzo tienes una cita aquí en Ashco Furniture a las 12 del mediodía. Te esperamos con toda la familia en Ashco Furniture. En estos tiempos de confusión es sabio informarse. En este momento hay vías y caminos de legalización en los Estados Unidos. Así que es importante que usted hable con un abogado de inmigración para ver si hay algo viable para ti. Y en Community Law Group tenemos el equipo profesional para informarte y ayudarte en tus necesidades legales. Community Law Group, abogados de la comunidad. Las consecuencias de la invasión y la guerra entre Rusia y Ucrania trae también alza en todos los precios de canastas básicas, combustible, en fin, de todos los servicios. Y los países más afectados especialmente son nuestra Latinoamérica. Es en este momento que vamos a viajar a Honduras con Soreida Trejo donde iremos a conocer el sentimiento y lo que piensa el pueblo hondureño acerca de la crisis en el alza del combustible. No es así, señorita Trejo. Adelante con su reportaje. El conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania está provocando un alza a los precios de los combustibles a nivel mundial y debido a ello se vendrán más incrementos. Muchos hondureños afirman que el nuevo gobierno de Xiomara Castro debe implementar medidas necesarias para evitar que estos sigan a la alza. Sí, yo le pido a Xiomara Castro que así como le bajó a la luz, así que le baje el combustible. Ya es mucho eso. Es algo que está fuera del control del gobierno directamente, ¿verdad? No es algo que estamos viviendo solo en nuestro, ni siquiera es solo en nuestro continente, sino que a nivel mundial. Y es que el precio de los combustibles detona una gran ola de aumentos en productos de primera necesidad y eso es lo que tiene muy preocupados a la mayoría de hondureños. El aumento del combustible ha venido a afectar mucho lo que es la economía de nuestro país. La canasta básica pues va aumentando y entonces eso hace que nuestro país vaya más en deficiencia económica. El día lunes, la presidenta Xiomara Castro se pronunció en su cuenta de Twitter con respecto a la escalada internacional de precios de los carburantes e instruyó a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento del diésel, mientras valoraba otras alternativas. Y es que como hondureños somos muy conscientes que la crisis no solo es a nivel nacional, que hay muchos países que andan en busca de mejores precios en sus combustibles. Mi nombre es Oeida Trejo para nuestro programa David Tejeros de nuestra casa Univision Nashville. Es preocupante lo que se está viviendo en nuestra Centroamérica en el alza del combustible. Déjame decirle que es más caro de lo que nosotros estamos pagando dentro de Estados Unidos. Muchísimas gracias Oeida Trejo por su reportaje. Bueno y preparémonos porque en este momento vamos a viajar a El Salvador con Mario Díaz, nuestro reportero donde iremos a conocer un lugar lleno de historia y también muy colonial, Panchimalco, muy cerquita de San Salvador. Muchas gracias David, te cuento que el verano ha comenzado aquí en El Salvador y yo me he venido hasta un pueblo muy bonito cerca de la área metropolitana de San Salvador. Hablamos de Panchimalco. En el camino encontraremos el bulevar escultórico que está tomando mucho auge y quiero que ustedes vengan a conocer más de la cultura de este bonito pueblo. Vengan y acompáñenme. A tan solo 17 kilómetros de la ciudad de San Salvador se encuentra Panchimalco, cuyo toponimio significa lugar de banderas y palmas. Panchimalco se convierte en el pueblo colonial más cercano a la ciudad de San Salvador. Camino a Panchimalco encontrarás el bulevar escultórico. Diferentes figuras a gran escala. Algunas parecen muy amigables, pero otras parecen sacadas de una verdadera película de terror. Este es un proyecto local que busca apoyar el ingenio de los escultores de Panchimalco. Algunas esculturas tienen como bases materiales reciclados y su objetivo es hacer conciencia sobre el cuido de la fauna en nuestro país y en todo el mundo. La joya arquitectónica más representativa del pueblo de Panchimalco es el Templo Santa Cruz de Roma. Según las investigaciones, su construcción finalizó en el año de 1730 y posee estilos renacentistas y barrocos. El templo es una representación de la herencia colonial que se puede encontrar en las cercanías del área metropolitana de San Salvador. Cada segundo domingo de mayo se celebra el Festival de las Palmas y las Flores organizada por las cofradías, Casa de la Cultura y Municipalidad de Panchimalco. Panchimalco te encantará. Su cultura, tradiciones y estilo colonial harán que disfrutes de un viaje espectacular. Y es que no podíamos finalizar este reportaje en uno de los miradores de Panchimalco. Hablamos de los planes de renderos, acá donde se sirven de las mejores pupusas de El Salvador. Ustedes tienen que venir a probarlas porque son muy deliciosas. Reportando para David en Viajero, Mario Díaz. En Ashco Furniture queremos agradecer a nuestra gran comunidad hispana por preferirlos. Y este domingo 27 de marzo queremos celebrarlo contigo y con toda tu familia. Tendremos mariachis, brincolines para la diversión de nuestros niños, comida y mucho más. Y recuérdate que este domingo 27 de marzo tienes una cita aquí en Ashco Furniture a las 12 del mediodía. Te esperamos con toda la familia en Ashco Furniture. En Community Law Group, los abogados de la comunidad, usted encontrará un personal altamente calificado para defender sus derechos en caso de que un accidente le suceda. Nuestra firma cuenta con la experiencia, los recursos y el conocimiento para que usted pueda obtener los mejores beneficios. Cualquier accidente puede ocurrir. Lo que no puede pasar es que no sea recompensado. Y nosotros nos encargaremos que lo seas. Community Law Group, abogados de la comunidad. En Ashco Furniture queremos agradecer a nuestra gran comunidad hispana por preferirlos. Y este domingo 27 de marzo queremos celebrarlo contigo y con toda tu familia. Tendremos mariachis, brincolines, para la diversión de nuestros niños, comida y mucho más. Y recuérdate que este domingo 27 de marzo tienes una cita aquí en Ashco Furniture a las 12 del mediodía. Te esperamos con toda la familia en Ashco Furniture. ¿A cuántos de nosotros nos encanta visitar las playas y también el deporte del surf? En este momento vamos a viajar a Guatemala con Samuel, ya que él nos llevará a una de las playas más cotizadas especialmente por americanos y europeos en el deporte del surfing. ¿No es así Samuel? Adelante con tu reportaje. El Paredón tiene una de las mejores playas en Guatemala para surfear. Desde hace más o menos 5 años ha empezado a darse a conocer. Poco a poco fueron llegando extranjeros que se encantaron por la belleza natural de Guatemala. Los primeros fueron unos extrovertidos surfistas que en su desenfrenado amor por las olas y el mar, viajaron de costa en costa sin importar las comodidades buscando la ola perfecta. Poco a poco se fue corriendo la voz y ahora esta playa se ha convertido en el destino con más afluencia de los viajeros que son amantes de este deporte extremo. En esta playa se pueden encontrar diversos alojamientos y diferentes actividades por realizar. Claro está que el principal atractivo es el surf, ya sea para tomar unas clases, tomar fotografías o simplemente disfrutar de los paisajes de la costa guatemalteca. La playa Alparedón, a tan solo 2 horas de la ciudad de Guatemala, se ha convertido en la capital de surf en el país. Con su arena negra volcánica, manglares y hermosos atardeceres, es considerada uno de los 10 mejores destinos de surf en el mundo, según medios internacionales. Así que para este verano en Guatemala, nuestra recomendación para todos los viajeros que disfrutan de este deporte extremo, la playa Alparedón debe ser su primera opción. Con este clima caluroso, para David en Viajeros, yo me despido. Soy Samuel. En Ashco Furniture queremos agradecer a nuestra gran comunidad hispana por preferirlos. Y este domingo 27 de marzo queremos celebrarlo contigo y con toda tu familia. Tendremos mariachis, brincolines para la diversión de nuestros niños, comida y mucho más. Y recuérdate que este domingo 27 de marzo tienes una cita aquí en Ashco Furniture, a las 12 del mediodía. Te esperamos con toda la familia en Ashco Furniture. En estos tiempos de confusión, es sabio informarse. En este momento hay vías y caminos de legalización en los Estados Unidos. Así que es importante que usted hable con un abogado de inmigración para ver si hay algo viable para ti. Y en Community Law Group tenemos el equipo profesional para informarte y ayudarte en tus necesidades legales. En Ashco Furniture queremos agradecer a nuestra gran comunidad hispana por preferirlos. Y este domingo 27 de marzo queremos celebrarlo contigo y con toda tu familia. Tendremos mariachis, brincolines para la diversión de nuestros niños, comida y mucho más. Y recuérdate que este domingo 27 de marzo tienes una cita aquí en Ashco Furniture, a las 12 del mediodía. Te esperamos con toda la familia en Ashco Furniture. Familia, como toda la semana le queremos agradecer por habernos acompañado en nuestro programa David en Viajeros de nuestra casa Univision Ashfield. Y ahora también en nuestra cadena hermana Unimás. Pero antes de despedirnos queremos llamar la atención a todos nuestros hermanos, hermanas y aquellos familiares de niños que ingresaron no acompañados a través de la frontera. Que aún es tiempo de someter la aplicación para el asilo. No hay que perder esta gran oportunidad. Ahora sí, le agradecemos a Dios y a nuestra Madre Santísima por la nueva oportunidad de llegar en lo más íntimo de su hogar. En nuestro programa David en Viajeros. En nuestra casa Univision Ashfield. David Batres y todo nuestro equipo le esperamos ver la próxima semana. Y gocemos también este clima tan agradable que hay para gozarlo con toda la familia este fin de semana familia.